Porque sin ellos no podría subirme aquí. A mi familia que está aquí, mi madre, mi abuela, mi abuela. ¿Y ya qué me voy a poner colorada? ¡Guapa! María. ¡Guapa! Tiene el elenco de gris ahí detrás. ¡Guapa! ¡Guapa! Y un poco más lista, si fuera especial, si fuera de revista. Tendría el valor de cruzar el vagón y preguntarte quién eres. Te sientas enfrente y ni te imaginas que llevo por ti mi falda más bonita. Y al verte danzar, un bostezo al cristal, si untan mis pupilas. De pronto me miras, te miro y suspiras. Yo cierro los ojos, tú apartas la vista. Apenas respiro, me hago pequeñita y me pongo a temblar. Y así pasan los días, de lunes a viernes, como las colondrinas del poema de Becker. Y así pasan los días, de lunes a viernes. Y así pasan los días, de lunes a viernes, como las colondrinas del poema de Becker. Y así pasan los días, de lunes a viernes, como las colondrinas del poema de Becker. Y así pasan los días, de lunes a viernes, como las colondrinas del poema de Becker. Y así pasan los días, de lunes a viernes, como las colondrinas del poema de Becker. Y me sigas diciendo, yo no te conozco y ya te echaba de menos. Cada mañana rechazo el directo y elijo este tren. Y ya estamos llegando, mi vida ha cambiado, un día especial. Este 11 de marzo, me tomas la mano, llegamos a un tubo negro que apaga la luz. Te encuentro la cara gracias a mis manos. Me vuelvo valiente y te beso en los labios. Dices que me quieres y yo te regalo el último soplo de mi corazón. Gracias. Gracias.